Buenas noches, buenas noches Yo soy J.I.S. y espero les guste lo que Vamos a cantar el día de hoy Te vengo a confesar Que contigo yo quiero estar Algo nuevo intentar Sé que esta vez no puedo fallar Antes de ti no creí en la suerte Me intercambié con tan solo verde Con esa sonrisa no pude contenerme Otra dimensión Viví al conocerte Ven a decir Que contigo yo quiero estar Algo nuevo intentar Sí que esta vez no puedo fallar Solo una vez escribiendo esta sonrisa Planeta no entiendo la razón Serás tú Quien ruide de mi corazón Hicimos clic en un segundo Contigo sí Me ando comiendo el mundo Creía en amor esa primera vez Y ahora eres el primero En mi lista Y te vuelvo a decir Y te vuelvo a decir Yo quiero estar Vivo contigo Algo nuevo intentar Sé que esta vez no puedo fallar Una vez escribiendo esta sonrisa Una vez escribiendo esta sonrisa Así te ganaste mi corazón Serás tú Quien me haga perder la razón La distancia nunca fue impedimento Para hablar, sentir, crear este cuento Por fin llegó el tan deseado momento Duda ya no habrá del sabor de tus besos Y es que hoy por fin te voy a tener El día que tanto quise y tanto anhelé Pasaron tardes, noches, días, meses Tu mano hoy por fin tomaré bebé Y aquí pa' ti a preguntarte Cómo va a fluir esta situación Poco a poquito te volviste Una gran ilusión Sé que sentías lo mismo Después de aquel abismo Contigo hablar del universo Y cosas sin sentido Y en abril Por fin te vi Cerca del mar Al caminar Sentí una extraña conexión Como el de un tubillo Sin fecha de caducidad Lo que tenga que durar Y es que hoy por fin te podré tener El día que tanto quise y tanto anhelé Pasaron tardes, noches, días, meses Tu mano hoy por fin tomaré bebé Y aquí pa' siempre estaré Llegaré, llegaré Y a Marte te llevaré Y después, y después A la luna en un cohete Llegaré, llegaré Y a Marte te llevaré Y después, y después A la luna en un cohete Es un amor espacial Es un amor especial Es un amor Y es que hoy por fin te voy a tener El día que tanto quise y tanto soñé Pasaron tardes, noches, años, meses Un beso hoy por fin tomaré bebé Y aquí pa' siempre estaré Llegaré, llegaré Y a Marte te llevaré Y después, y después A la luna en un cohete Otra noche más que no estás presente Ya me acostumbré a que estés tan ausente Y yo creyendo que eras diferente Y fuiste del montón pa' mi mala suerte Y otra vez Esperando que aquí estés Tengo ganas de besarte Esta noche iré a buscarte Pero yo sé que Esta vez Esta vez Ambos días terminaré En mi día hay más de diez Y el que quiero ya no existe El sábado en la tarde Por fin del montón Todavía había una condición Terminó la relación Esta fue tu solución Esta loca evolución Y otra vez Esperaba que aquí estés Tenía ganas de besarte Esta vez Esta vez Esta vez Y ahora ¡Eso fue el Love Revolución!